El pasado viernes 21 de noviembre, Comisiones Obreras revalidaba su mayoría absoluta en paradores de turismo al obtener 90 de los 159 representantes elegidos, lo que se traduce en más de un 56% de representación en la empresa. En la misma jornada, Comisiones Obreras crecía dos puntos porcentuales en Carrefour al obtener siete delegados netos más con respecto a la última cita electoral. A esto hay que sumar que el 26 de noviembre los y las trabajadoras del sector de ahorro volvían a confiar en Comisiones Obreras, convirtiéndolo en el sindicato mayoritario en el sector.